¿Cuáles son las infraestructuras financiadas por esta fórmula? Todas estas infraestructuras financiadas por esta fórmula acaban saliendo mucho más caras. Mucho más caras. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas tienen que pagar mucho más mediante esta vía que mediante la financiación directa. La Fórmula de San Francisco Una Fórmula de San Francisco La Fórmula de San Francisco Pero también lo de a veces más caras. La Fórmula de San Francisco La Fórmula de San Carlos Y de Añadillo de San Francisco Gracias por ver el video.